Bienvenidos una vez más a un nuevo Alpha Gameplay o Backplay Day y bueno, como veis este es un juego muy 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 particular, si ya os pareció una cosa rara al distrito en busca de lo que me han perdido, hoy os traigo una rareza retro que no os va a dejar ir diferente, se trata de Bullfight, es un juego para arcade, lanzado en 1984 por SEGA, si SEGA, la compañía de Lady Fafur, Kiss, Trifon Rage, Shinobi, Shenmue y tantos juegos tan japoneses, bueno pues aparte del infame matador, este es uno de los pocos juegos de tauromaquia que ha salido en la industria del videojuego y es de SEGA, además es lo único que les ha salido para arcade, como veis es una cosita un poquito rara, Yo personalmente no soy amante de los toros, porque estoy totalmente en contra, me parece maltrato animal y una brutalidad, pero me ha llamado mucho la atención un juego de mi compañía favorita basada en una tradición tan española como el toreo, aunque sea una barbarie, así que creo que os puede parecer interesante este juego, como veis está jugando solo y no sé que tal se me dará porque no he jugado todavía nunca y tiene pinta de ser un poco incómodo, pero bueno, vamos a probar a ver que está, que tal está, y ¿dónde tengo yo configurado lo de las vidas de aquí? No, ese es el pausa, ah, ahí, ahí tengo configurado yo lo de esta, es el mami, ahí, vamos a ver que pasa, tenemos aquí a la guerrita toro, José que va a torear al toro, este, y los botones, vale, este botón mueve el capote, y este da hasta acá, es el toro, eh, Venga, ole, 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 es virtual, vale, una vida real, la vida, mataría el todo, pero, esto es mentira, entonces, si matamos personas, coño me lo ha cargado, o no, ¿está muerto? Ah, la espada, bueno, ya la tengo, wow, me ha cogido, ah, como lo he cargado y me he quedado debajo del toro, joder, sangriento, ¿has visto? Tiene sangre en la boca el toro, bueno, segunda roma, segundo toro, Vamos a ver, eh, toro, eh, eh, shhh, me tiene mi animalito, ah, me ha cogido ¡Wiii! Coño, viene una vaca Eje, de acá, DJ toro ¡Uy! ¡Oh, es que es pobre para ser un juego arcade de la época! ¡Oño, me cogió! ¡Ah, Dios! Pues ya podía ser así en la vida real Que los toros ganaran fácilmente Ahora soy un torero amarillo Este es Jesulit Dubrique ¡Olé! El otro era Elitri Venga, por ponerle un nombre de un torero Que tenga algo que ver con el canal ¡Buño, me cogió! Claro que Jesulit es una mierda Es cosa de revistas del corazón ¡Muerto! ¡Me mataron! ¡Ah, no! Ahora soy un torero azul Ahora soy... Azulito de la vega ¡Coño! No sé, yo no sirvo para torear ¡Adiós! ¡Toma por saco! ¡Me han matado! No, ¿veis? No es que tenga yo mucho arte en esto del toreo Pero... ahí estoy ¡Un besito! Anda, mira la musiquita Toreador De la ópera Carmen de Bicet La musiquita es bonita No me voy a decir que no La musiquita es bonita Me voy a decir que no La musiquita es bonita Porque lo han matado muy fácil Vamos a ver qué pasa ahora Este era el litri de... De... De Isla Pedrola Que se enfrenta Al... Al... Antoñito No doble ahí, Antoñito No doble ahí, Antoñito Este Antoñito es viste Se preparan para embestiar el capote Y nos lo cargamos ¡Suelta la espada! ¡Qué corretas que no van! ¡Ey! 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 ¡Me cogió! ¡Adiós! ¡Ey! 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 ¡Don José! No, este era su ley, ¿no? Ese era el Dublique El Dublique Ese era el Dublique Para el capote Y le espera a Belén Esteban Y si, anda, mira un torero rosa Este es mariquita de la vega Y le espera a Belén Esteban Ah, está vivo Ya me la coge Pobrecillo ahí sangrando con ahí la mancha roja en el globo Hay que ver que mora en este globo ¿Te lo ha matado? Sí, hoy, la sangre de la boca Ole Segunda ronda Aquí estás de su youtuber y que se enfrenta al segundo toro De la noche o de la tarde Y da vuelta sobre sí mismo Ole ese toro me da vuelta Ey, ey, ey Vea, lo he dicho de hoy viene la vaca Me ha quitado la espada y me ha dado un golpe Me ha matado Y eso es lo que pasa cuando intentas matar un animalito inocente Ahora este, no me acuerdo, se llama el azulito El azulín El niño de azul Que poquito dura, ojo Pues ya está Son dos rondes más, no voy a jugar a esto Como veis es una mizarrada súper rara Que bueno, cosas descegadas en la época Bueno, que he puesto una C No nada Caca O no, cac, solo Cac Caca, me llamo Y no voy a jugar más Esto es este desplay Que espero que, no sé si os haya gustado Pero por lo menos os haya llamado la atención Porque el juego es rarito Y ya está Nos vemos la próxima ¡Gracias!